Vamos a quitarnos el frío Sé que quieres lo mismo que yo Si estamos en la disco, páblame Tengo el control para el descontrol Traigan los shots, no hay autocontrol Soy la sensación, siempre mi calor Aprovecha la ocasión Quiero tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Dame tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Es que contigo es distinto Lo que hacemos ya es un delito Dame tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Ay, ay, yeah Quiero tu fuego, fuego Caliente, caliente como el sol de Miami Si compite en mi booty se gana el Grammy Llegamos a la disco, lo hacemos como Daddy Rompo la discoteca cuando muevo el body Damos a 105 Fahrenheit Subele que estamos high En la movie bien rula y disfrutando lo que hay Me toca y no falla Baby, siente mi falla Siéntelo Hace calor Pégate a mi pantalón Ten cuidado Ten cuidado Que mi cuerpo es la que arde Sigamos bailando al demo de la canción Ten cuidado Que mi cuerpo es la que arde Quiero tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Dame tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Si es que contigo es distinto Lo que hacemos ya es un delito Dame tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Quiero tu fuego, fuego Dame tu fuego, 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 fuego K.L.B.B. Kingo Baisa Space Music Dame tu fuego, fuego, ay, yeah Dame tu fuego, fuego, fuego Quiero tu fuego, fuego Tu fuego, fuego, fuego Dame tu fuego, fuego Tú fue lo fero